hola mis locas de los perfumes si hoy ya estamos con el nuevo perfume súper novedad de la casa de victor and roll el perfume flower bond en este caso la versión flower bond ruby orchid aquí lo tenemos bueno perfume que en este caso yo lo tengo en tamaño de 50 mililitros y es un o de parfum nos lo presentan en las mismas cajas en la misma presentación que los el resto de los perfumes de esta colección donde vemos aquí sobre todo que destacan las flores de las orquídeas rojas que ahora hablaremos sobre ello que están muy presentes en el perfume aparte de eso todo exactamente lo mismo nos vamos a buscar esta preciosa botellita por aquí abrimos y sacamos el perfume bueno pues aquí lo tenemos nuevamente esa misma estética más que de distintas versiones sino de la primera versión de flower bond tiene esta forma de granada en unos tonos fucsias intensos esto viene a ser entre un rojo cereza impresionante que la verdad a mí solamente los colores ya me apasionan bueno pues vamos a leer las notas y empezamos a comentar perfume del año 2021 pero presentado creado en 2021 presentado en 2022 es de la familia floral frutal gourmand con notas de salida de melocotón y vid notas de corazón orquídea flor de rubí y notas de fondo vaina de vainilla zorra roja estas calificaciones son la traducción literal de las plantas y vainas que han utilizado en este perfume son especificaciones sobre todo por ejemplo de esa orquídea ya que han utilizado una orquídea especial y un tipo de vaina de vainilla también especial muy importantes en este perfume perfume o de parfum con una duración en torno a las 7 8 horas con una intensidad alta las dos primeras horas después baja un poquito la intensidad pero también hay que decir que es del tipo de perfume que el primer día el primer momento en el que te lo pones te causa fatiga olfativa así que que nadie se extrañe si te lo pones el primero o incluso el segundo día y resulta que dices al rato de ponértelo es que no vuelo nada es que no vuelo nada pues sí que está ahí tú tranquila respira pasea tranquila porque lo que te causa es que claro tenemos un aroma intenso muy goloso que prácticamente hace fatiga olfativa y nuestro cerebro desconecta el chip y dejas de sentirlo pero el perfume permanece permanece y no sólo eso sino que tiene una estela un aura en plan de perfume potente intenso y de los que se fija en la piel bueno como nos vamos a este perfume es bueno os explico antes que han querido crear en flower bond retratar en este perfume pues en este perfume han querido retratar el puro pecado dentro de un aroma tal cual en principio viene junto con ese glamour picaresco sensual de lo que es el burlesque francés que desde luego viene sobre todo queriendo transmitir en la fémina en esa fe fatal que se lo ponga un aroma magnético atrayente desde luego que no pase desapercibido y que te dé potencia en lo que es el erotismo del perfume hacia la mujer o sea potenciar ese erotismo femenino a más no poder creo desde luego que es una declaración de intenciones con este perfume que podría ser esa fruta prohibida convertida en aroma bueno a qué huele este tipo de inspiración pues desde luego lo primero que nos vamos a encontrar es la parte frutal de acuerdo yo cuando me lo pongo nada más ponérmelo en mi piel y de verdad que termina siendo un aroma femenino adictivo no sólo para quien lo huele sino para quien lo utiliza te vicias si de verdad te gusta claro esto es cuestión de gustos pero si te gusta el aroma te vicias a ponértelo de verdad yo en estos días incluso viendo la duración del perfume tenía ganas de reaplicar melo porque era auténtico vicio lo que te da bien tengo que empieza con una sensación frutal pero cuidado porque aquí en este perfume es súper importante esa orquídea roja de rubí por eso precisamente se llama así este perfume una flor desde luego que podríamos catalogarlo entre esos perfumes florales exóticos utilizando un tipo de orquídea que en suma con la fruta del melocotón que al inicio viene un poquito más potente y esa nota de la vid vale que es un aroma que al fusionarse con estos aromas va a ser algo curioso en el olfato pues se vuelve hace que este melocotón sea pecaminoso sea un melocotón que está maduro jugoso húmedo como estaba poniendo el melocotón total a ver si me entiendes es que quiero que se te haga la boca agua porque nos vamos a encontrar con un aroma que es que no es que huela exactamente a melocotón sino que lo que es el aroma embriagador impresionante de la orquídea se fusiona con el melocotón y nos hace una sensación como si tuviéramos una fruta exótica tropical pero de pleno pecado lo que es la vid yo al menos la siento un poquito más adelante porque en el inicio tanto el melocotón como la orquídea llegan con una potencia que dices guau es muy potente pelar la vid nos va a dar pequeñas remanencias después no por momentos hay personas que dicen que le notan aroma verde yo no le noto lo verde y aquí muchas vidas y tengo vidas plantadas pero no no es exactamente ese aroma de vid yo creo que entre esa suntuosidad de la orquídea la jugosidad del melocotón junto con la vid más las notas que no nos cuenten vamos a notar ciertamente ese aroma de fruta jugosa carnosa húmeda es muy atrayente y digamos que tiene ese toquecito exótico aquí para nada es un tipo de aroma de ambientador de melocotón que a mí nada me gusta o sea esto es la transformación del melocotón en la fruta del pecado que más cuando avanzamos la vainilla también se vuelve en algo importante porque de empezar a ser pues esa fruta jugosa el melocotón empieza a pasar a un segundo plano y nos vamos a ir poquito a poco más todavía a lo que es la orquídea creo desde luego que aquí para quienes lo probéis si estáis con ellos os vais a dar cuenta de que es muy importante una orquídea que sobresale dándole una sensualidad al perfume que es puro pecado y cuando poquito a poco pasa el tiempo desciende esa parte más frutal del perfume esto se va volviendo de frutal comestible a lo que es un postre floral porque la vaina de vainilla que aunque nos va a dar un toque un poquito no sé si es medio amaderado medio terroso pero por supuesto tiene ese aroma pero de una vainilla oscura de una vainilla casi ambarada con ámbar con resina pero que nuevamente es donde recae los aromas de la orquídea y esta flor se va volviendo esta orquídea avainillada ligeramente ambarada con sensaciones de ámbar ligera sensación de rosa porque las vainas es como esa parte más como si fuera lo más bruto de la vainilla no y le deja esos pequeños rastros pero de una forma tan sabrosa que no le abandona nunca de lo que es la orquídea si efectivamente me ha encantado pero desde el primer día es que fue ponerme este perfume y despertar absolutamente mis sentidos mi olfato mis sensaciones y decir wow es que esto es lo que puedes buscar para momentos en los que dices dame feminidad dame poder dame fuerza femenina en un sentido en el que esto es un auténtico bombazo bueno pequeñas consideraciones efectivamente es un perfume que está dentro de ese juego de aromas que hacen los flower bond si hemos probado otros perfumes como el néctar la versión néctar que es una de las más golosas y potentes cualquiera de los flower bond nos vamos a dar cuenta de que tiene esa muy buena combinación de flores que las potencian de un modo dulce que se convierten en algo delicioso pero aquí también me gustaría señalar que se puede hacer incluso dentro de que te guste algo potente y dulce porque es muy dulce pero se desprende del aroma de la pólvora de acuerdo lo menciono porque por ejemplo sé que es una nota que olfativamente las personas que probaban el flower bond néctar les resultaba un poquito distorsionaba la sensación olfativa entonces qué pasa os haré comparación de perfume pero en ese perfume claro podías notar que ir a un perfume muy goloso dulce femenino pero había cierto momento en el que algunas personas llegaban a esa pólvora y decían es que me raya a mí me encantaba por supuesto y me encanta que para eso tengo el néctar y que es una delicia pero aquí no aquí no nos vamos a encontrar con eso porque digamos que pasa de un dulzor frutal a ir directamente a un dulzor de postre y siempre tenemos algo que resulta que te hace resultar tanto femenina como prácticamente una mujer comestible o una mujer que te pones que los caza tú ya me entiendes sí entonces creo que en este flower bond habrá gente que encuentre lo que no pudo lo que no les enganchó en los perfumes anteriores pero como os digo no os preocupéis porque vamos a hacer comparación entre la versión flower bond normal y las otras versiones que podemos tener en casa con este perfume de acuerdo creo que es delicioso creo que es una auténtica bomba de verdad o sea es que creo que es atrayente atractivo de verdad tiene han querido crear un perfume magnético y erótico realmente creo que tiene muchas papeletas para hacerse sentir así y sentirse sin duda un perfume de este modo para mí lo es nuevas consideraciones pues es un perfume unisex no no lo considero para nada unisex esto esto es extremadamente femenino muy muy un aroma que no 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 esto es muy muy femenino época del año a ver probablemente es fuerte para pleno calor yo que aguanto bastante el calor y los aromas fuertes me lo pondría todo el año es posible que algunas personas lo prefieran para otoño invierno como te digo yo para mí que lo aguanto todo el año pero evitaría los días de máximo calor esto para salir por la noche pues ya me entiendes es para decir venga que me pongo súper sexy que me voy a comer la noche y en este caso me pongo un perfume que atrae que atrae por encima de muchos aromas esto además no es para ir discreta esto es para destacar con el aroma edades yo no quiero compartirlo pero me atrevo a decir que edades todas porque efectivamente cuando me lo he puesto en casa cuando lo he ido dando a probar a mis chicas les ha encantado es un perfume goloso dulce que te digo yo que esto a mis adolescentes no se los puedo dar porque digo esto va a dar mucho peligro no debería ponérselo pero sin duda es un perfume que desde la adolescente hasta la señora más mayor va a sacar su lado más malvado al utilizar este perfume o sea que ya te digo yo voy a ver si viene mi madre a mi casa se lo pongo para que un pobre un poco bueno mis chicas chicos de verdad me ha gustado mucho me ha gustado mucho sabéis que he tenido pequeñas decepciones durante pequeñas y grandes decepciones en lo que han sido los perfumes de comienzo del año y encontrar algo que me motiva el olfato que me ha encantado esta utilización de la orquídea qué maravilla de hacer despertarte como tu lado femenino incluso es que te lo juro me alegra me lo pongo y siento como mucho ánimo es un perfume que te despierta los sentidos y realmente eso es lo que quiero quiero algo que me acompañe en buenos momentos y que diga venga vamos vamos de fiesta que queda poquito para la primavera leches así que estoy muy contenta y muy emocionada con este perfume como os digo no os preocupéis que trabajaremos pronto en la comparación de perfumes y nada más os mando un beso enorme si probáis este perfume contadme qué os parece nos vemos en el próximo perfume adiós